Hola amigos bienvenidos a un nuevo video y si como ya vieron hoy dibujaremos a Kimberly Loaiza ya que muchos me lo estuvieron pidiendo en mi cuenta de Instagram bueno amigos como ven esta va a ser la foto que vamos a realizar realmente fue difícil encontrarla espero les guste y si no me sigues en Instagram dejaré el link en la descripción de este video bueno como ustedes saben yo siempre tiendo a iniciar por los ojos y creo que la mayoría lo hace así que pues iniciar por los ojos es algo muy muy importante para ir dando ayuda a este dibujo bueno amigos como se pudieron dar cuenta aquí quise usar una nueva técnica y la verdad es que no se si quedo bien o quedo mal pero creo que es cuestión de práctica hay que seguir practicándolo intentándolo y cambiar nuestros estilos una y otra vez hasta que estemos contentos así que intenten no tengan miedo y comenten a ver que tal quedo al momento de usar esta técnica yo quise darle como base una capa de tono de lápiz B para poder este brindarle más oscuridad al dibujo no se si obtuve el mejor resultado pero creo que hay que seguir intentando amigos intentenlo sin miedo sin miedo y pues vamos a ver como nos va quedando esto creo que a todos se nos dificulta dibujar lo que son manos, nariz, boca, cabello pero todo es cuestión de tratar de obtener la mayoría de los detalles que podemos observar de la foto entonces nada más es cuestión de practicarlo amigos practiquen cada cosa individualmente y van a ver que los resultados van a ser muy muy buenos así que intentenlo el cabello también es una parte difícil pero todo se puede y creo que esforzándose va a salir bien bueno amigos como ustedes se pudieron dar cuenta pues yo practique mucho yo antes no era muy bueno y ahorita he logrado este resultado y la verdad es que espero seguir mejorando así que ustedes también pueden hacerlo pueden mejorar su estilo de dibujo pueden mejorar todo solo es cuestión de practica y yo más adelante espero subirles algo que les pueda ayudar y facilitar todo bueno amigos este es el resultado final espero les guste y espero después subirles algo que les pueda ayudar en el dibujo a los que les interese bueno amigos hasta aquí el final de este vídeo gracias por verlo hasta aquí aún no sé cómo poner los links de aquí para que vean vídeos siguientes pero si quieren verlos ahí están en la lista de reproducción y pues sin nada más que decir adiós gracias y y y y y y y